Si estás viendo este video es porque de seguro has entrado a Facebook y visto tu imagen de perfil por doquier. Pues has entrado y visto las publicaciones con tu foto de perfil de cientos de usuarios que a veces ni siquiera conoces con un texto como Bueno, el de la foto lo tiene chiquito, la de la imagen tiene coronavirus, la de la foto es mi amante, el de la foto vende droga, la de la foto bonita, pero tiene mala ortografía. Te has preguntado, lo ven acá y fue que me hackearon la cuenta, que fue lo que yo hice que todo el mundo me está publicando. Algunas personas ofendidas postean comentarios como, me pueden hacer el favor de ya no publicar mi foto, ya tuve problemas con mi marido, andan diciendo que vendo drogas. Yo soy Anderson Mercedes y esto es A LO CULTO. Pero esto se trata nada más de un simple juego que se ha viralizado en las redes sociales llamado Jumpy Jump. Ya lleva algunos años en Facebook, pero fue hace unos días que comenzó a viralizarse. El meollo del asunto está después de jugar el juego, cuando la computadora o el celular te sugiere compartirlo con tus amigos para invitarlos a jugar. Y es aquí, cuando en vez de invitar a tus amigos con un texto como, hola te invito a jugar este juego, las personas ponen otras líneas como les he explicado anteriormente. Jumpy Jumpy se ayuda por el algoritmo de Facebook y hace que en cada Facebook se pueda ver la imagen de la persona dueña de la cuenta. Es decir, se publicaron, el de la foto me debe mil dólares. Si lo ves desde la cuenta de tu tía, será ella. Sin embargo, si lo ves desde la cuenta de Elton John, será él. Lo que pasa aquí es que el poste es público, pero la cuenta es privada. Solo tú puedes ver tu foto. La otra persona verá su foto. Y así sucesivamente. Al respecto, la policía cibernética de diferentes países se ha pronunciado del asunto a través de Facebook, publicando una serie de explicaciones de este juego en línea. Al igual que su mayor recomendación, hacer caso omiso a este tipo de publicaciones. Pese a que la página ha sido reportada en múltiples ocasiones, hasta el momento continúa vigente y dando la vuelta al mundo a través de la web. Antes de iniciar este video, hice una publicación en mi cuenta personal de Facebook con Jumpy Jumpy para compartir con ustedes las impresiones de las personas. Puse, la persona de la foto me está amenazando por Messenger. Vamos a ver cuáles fueron las impresiones de las personas. Bueno, y este fue el post que hice a modo de experimento y para compartir la experiencia con ustedes. Publiqué, esta persona me ha estado amenazando por Messenger. Dice alguien, quiero que dejen el juego conmigo. Bueno, no soy muchacho. Pi, mala palabra. Al parecer, esta persona se ha visto con muchísimos posts con su foto y por esto reacciona así. Pero le enviaré esta información para que tenga conocimiento de qué es lo que pasa. Aquí alguien dice, mentiroso, tú estás loco. Otra persona dice, lo bueno es que es amenaza y no acoso. Y miren a qué me ha llevado este post. A ser bloqueado por una persona que quiero mucho. Anderson, te ganaste tu bloqueo, papi. Dice otra persona. Dios mío, yo amenazándote en Messenger. Pero eso es falso, pero muy falso. Y así como estos comentarios, hay muchísimos. No te quedes con esta información. Compártela con tus amigos para que no caigan en la broma. Te lo agradecerán. Yo soy Anderson Mercedes y esto es A lo Culto. Me falta Колles, lo bueno efectos. Adiós. Chau.